Los operadores de telefonía celular señalan que la reforma tributaria afecta al sector y que Colombia no puede seguir con una mentalidad de recaudo fiscal que dificulta el acceso a la conectividad y a la tecnología de los hogares más pobres. El presidente de Asomovil aseguró que lo necesario para el país es abaratar los costos y estimular el acceso en lugar de grabarlo y penalizarlo. Grabar la conectividad, grabar los teléfonos inteligentes, los computadores es encarecer y dificultar el acceso de los hogares más vulnerables a la conectividad y a las nuevas tecnologías. Indicó que la conectividad ya no es un lujo porque esta pandemia aceleró y la hizo una necesidad. Grabar con IVA resulta muy mal negocio ya que la conectividad es un jalonador de la reactivación económica y garantiza bienestar social para la población. Para el sector lo que debe lograr esta reforma tributaria es servir de escenario y oportunidad para reducir los costos para los hogares más vulnerables.